En la versión 3.4 de Genshin Impact, como ya sabéis es un poquito más amplia que estas últimas que hemos tenido Es la primera versión que va a tener una duración, como todas las anteriores, como esta última de 42 días Pero es la primera que sí que nos viene expansión de mapa, no como la 3.0, 3.1 o 3.2 Que vinieron expansión de mapa, pero eran duración de versión más corta Lo cual entonces esto hace referencia a que vamos a conseguir más protogemas que las otras versiones Y además que también tenemos más premios, que ya sabéis que son 13 deseos Que nos van a ser 10 por login y otros 3 que nos van a enviar por correo Así que son 13 deseos más a sumar a todas las recompensas Así que sí, esta vez en esta versión 3.4 vamos a conseguir efectivamente Para poder conseguir un dorado de forma gratuita, free to play Con los deseos que nos dan en la versión Entonces vamos a ver cuáles son estas protogemas Cuántas son las protogemas y de dónde salen las protogemas Vamos a conseguir la 3.4 en esta imagen super mega HD Voy a hacer zoom porque me voy a quedar ciego Entonces tenemos que efectivamente en misiones diarias van a ser unas 2520 protogemas Con la espiral del avismo 1800 si lo haces todo 10 de lo que son las gangas de Paimon En el check-in este de Ujo Lab, que nadie lo hace Otras 80 protogemas, bueno tampoco son muchas, no llega ni a un deseo Por si no queréis hacer el login Tenemos contenido de exploración que tienes aquí un poquito entre las misiones de mundo El life stream de la versión, cuando se actualice la versión que son otras 600 Etc, etc Y además por aquí te viene lo de los 10 de esos gratuitos Y los que nos mandan por correo aquí abajo En total serían 14.225 protogemas Que son igual a 89 deseos, destinos entrelazados que podremos comprarnos A todo esto, siendo ya realistas, vamos a conseguir unos 76 más o menos ¿Por qué? Porque ni vas a conseguir todos los logros seguramente en lo que dure una versión Seguramente algunas personas se conseguirán 1500 en el avismo en total Porque hay algunos niveles que no se va a poder pasar Y sobre todo también todos los cofres de mundo Que si bien son cofres de exploración 1500 protogemas, casi una multi No vamos a conseguir seguramente todos los cofres en una sola versión A no ser que vicie un montón Así que de aquí quítale otras 600 protos En total, como digo, unas 75, 76 deseos Yo creo que conseguiremos en esta versión Contando lo que nos regalan Y también tenemos que tener en cuenta A todas estas protogemas Que si tienes bendición lunar Y pase de batalla Con bendición lunar consigue unas 3780 protogemas más ¿Vale? Contando de que un pase, una bendición lunar son 3300 Son 3000 a lo largo de un mes Más 300 cuando lo compras Y te quedan otros poquitos días hasta los 42 Unas 3700 protogemas adicionales Que son más de dormultis Para que veáis lo que hace una bendición que son 4 dólares Y luego si tienes pase de batalla Que son pues esos 4080 680 deseos que te da el pase de batalla 4 deseos Consigues llegar fácilmente a más de 100 ¿Vale? Incluido si te falta explorar Que son, estamos hablando de dos multis Casi tres contando el pase de batalla A ver, es una versión sinceramente Generosa en cuanto a protogemas Con la zona de exploración Con los eventos y demás No es la que más deseos va a dar Obviamente la que más deseos fue una Que vimos en la cuenta Que eran creo que 116 deseos Que conseguimos de manera free to play Sin bendición en una versión Y en esta están 89 Sigue siendo más alto de la media Que suelen ser unos 80, 70 Tirando a lo más alto que puedes conseguir En la versión Aquí es eso Nos quedaremos en unos 76 Te da para un dorado Lo bueno y lo malo Ahora viene lo bueno y lo malo Si quieres algeizamos Yaoyao O xiao Que viene en la primera parte Vas a tener una media De unos 50 deseos Pero en exceso es mar de la mitad Claro, porque la primera parte De la versión es donde vienen Los eventos fuertes Lo de la recompensa de mantenimiento Etc, etc Y si estás esperando a Yela No jutao Pues ya vas a tener Los 89 Si exploras todo Todinete Y si tienes una bendición No sé que diré Decidme vosotros Que opináis De las protogemas Que os hagan ir dando la versión De hecho no lo he preguntado nunca ¿Vosotros qué preferís? Que las versiones duren menos Pero consigan menos protogemas Para tirar a tus personajes O que la versión dure más O sea Lo que viene a ser siendo ahora Y conseguir Estas protogemas ¿Qué es lo que opináis? Porque yo prefiero que La versión sea un poquito más corta Como era antes ¿Vale? Como era la 3.0 3.1 3.2 Sea un poquito más corta Con un pelín menos de protogemas Que se notaban que eran menos Pero era como Todo más seguido Más fluido Todo el tema de las protogemas Así que bueno Espero que te haya gustado mucho el vídeo Que dejes un buen like Que nos vemos en el próximo vídeo Y yo Jojojo La botella De Rani